Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Inés Gómez y Galilea Montijo presumen su hipócrita amistad. Amigas o amienemigas, las que no se cansan de postear en redes sociales sobre su increíble amistad son Inés Gómez Monti y Galilea Montijo, por lo que las conductoras de televisión han sido duramente criticadas y les llaman hipócritas. Pues antes de que Inés saliera de televisión azteca, la conductora arremetió contra su nueva mejor amiga, con quien se fue de vacaciones a Nueva York para celebrar la Navidad. Además hasta comadres resultaron, pues Mont le pidió a Montijo fuera la madrina de su hija menor, por lo que ahora andan muy juntitas siempre, cosa que los usuarios de redes sociales, en donde exponen su amistad, mostraron su desacuerdo y las llamaron hipócritas. Recordemos que Inés se ha tomado un descanso fuera del ojo público, pues su trabajo como mamá es más importante. Estas fueron las palabras de Montas y a su ahora comadre Galilea. Galilea Montijo lo que más desea en este mundo es casarse, todos le dan el anillo y todos la mandan a volar, no se han fijado, todos. Quisiera también andar con un hombre adinerado y con poder en Televisa, también es una mujer que le falta mucha educación y aparte, si se atreve a decir Doña Pedro y que te pongas ahí a tejer chambras, yo también te quiero recordar que eres Doña Table, hay que recordártelo, no. Te dejamos el link del video en la caja de comentarios de las declaraciones de Inés Gómez que hizo hace años. Suscríbete y activa la campanita para más videos.